¡Hola Lichers! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Remis y bienvenidos sean todos a una especie de chismeógrafo. Vamos a preguntarles a las personas que vengan en pares, en tríos, etc. ¿Cómo se conocieran? A ver si se acuerdan, ya sea amistad, familiar, etc. Quiero un poquito de chisme y estoy segura de que la voy a conseguir sí o sí. Vamos a ver. Aquí estamos con Erika y Jessica. ¿Cómo se conocieron? En un grupo de baile, nosotros ocupábamos personas para un grupo de baile, una coreografía. Entonces ella es compañera de unas amigas, se integraron y ahora ya estamos amigas. ¡Oh my God! ¿Y tu versión? Pues una amiga de la prepa me estaba diciendo que su grupo en fundidora estaba buscando un integrante. Y dije, pues yo jalo porque me gusta bailar. ¿Qué canción bailaron juntas? You and Die de Dreamcatcher. Dreamcatcher, ¡oh! Eso es padre, eso de eso. De hecho creo que Dreamcatcher está infravalorado y la gente debería de conocerlo más. A veces nos vamos a participar en la convención, en la convención de aquí de Sintermex. No es que ganemos mucho, pero vamos para divertirnos. ¿Qué te hace tú quererla tanto a ella? No sé, siento que convertimos la misma célula. La misma neurona. Oye, pero entonces dime, ¿por qué la quieres tanto a esta Erika? Porque me cae bien, porque me da muy buenas vibras. Me da como que dopamina. ¿Y un gasto mar que dijo esa mujer? Básicamente a ustedes les encanta estar la una con la otra. Unimugre. ¿Cuántos años de amistad? Finales de 2019. ¿Algún mensaje había para despedir? Hay mucha gente que no le gusta ir a eventos porque no conoce más personas, que no quiero ir sola. Pues ustedes vayan y ahí nos verán, porque no tenemos nada que ser. Si van a eventos, pues nosotros los adoptamos. Adoptenme. Sí. ¿Y aquí estamos con? ¿Cuál te más? Carolina. Carolina, qué guapa Carolina. ¿Y? Vanessa. Vanessa, qué bonita. ¿Cómo se conocieron? Ya. Oye. Nos conocimos en segundo de secundaria. Hace mucho así ya. ¿Sí? ¿Y siguen siendo amigas? Sí. Sí, güey, no mames. ¿Pleitos? Tal vez uno. ¿Qué es de sus ojos? Una vez te enojaste conmigo, pero no sé por qué, no me acuerdo. Es que fue hace mucho en la secundaria. Ella fue. ¿Cómo se hicieron amigas? Es que ella era nueva en la escuela, entonces con mi otra amiga pues empezamos a, pues de que, no, pues ¿cómo estás? Y así para que... ¿Diera mejor? Ajá. Ya con el tiempo ya nos fuimos siendo amigas. Y seguiste y seguiste. ¿Y tú otra amiga con la que te presentaste ya no te hablas? No. ¡Hala! No, pues nos distanciamos. Éramos tres, pero pues nos distanciamos. Oye, qué bonito tenía una amiga así. No la dejes nunca. Yo quiero saber, ¿qué te hace estar con esta persona todavía? Seguirla hablando y no votarla como la otra chica que, ups, se nos fue. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Bueno, es que ella es muy sincera, es muy buena amiga. Es alguien que te aconseja y te apoya en momentos muy difíciles, entonces... ¡Hala! ¡Se puso rajísima! ¿Y tú qué opinas de ella? ¡Ay, no! Este, Carito es muy linda. Siento que si no estuviera como que ella en mi vida, como que igual sería como que más difícil afrontar las cosas. Carito siempre ha estado de que ahí para mí, o sea, ya somos así de que de la familia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué romántico! ¿Un consejo para fomentar la amistad? Apoyar sobre todo a la persona. Nunca juzgarla sobre lo que piense, lo que crea y con quien esté. Por favor. Yo creo que la sinceridad en una amistad es fundamental, al igual que pues la comunicación y la empatía. Y que pues nunca se pierda ese amor que se tiene, ese cariño hacia la persona. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Más como ellas. Pido más como ellas, por favor. Aquí estamos con... David. Beatriz. ¿Cómo la conociste a ella? Aguas, ¿eh? En la facultad, en octavo semestre, llevamos cirugía juntos. ¡Wow! ¡Nos van que galar! Pues en Guardias empezamos a hablar. Este año, no, el año pasado. ¿El año pasado? Ya sé. ¿Quién de este dijo hola? O sea, fue como que más grupal. ¿Cuál es la versión tuya de cómo lo conociste? Es un poquito diferente. Él se metió en un grupo de la facultad y ahí fue donde yo lo vi. Ya después de eso nos hablamos en Guardias, fue igual... La interacción fue del mismo momento, pero... ¿Cuál fue la primera conversación que tuvieron? Creo que fui yo. Le mandé un mensaje. Eso. Eso. Le dije... ¿Ya terminaste tu huelga? Que se le había caído dinero. Que se había caído dinero, que se me hará de él. Bien pensado, Woody. No, me dijo algo así como que... Si quieres, quédatelo, no importa. Y yo, bueno, está bien. ¿Está bien? ¿Cuánto y no se te ha caído? 20 pesos. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. ¿Y te arrepientes de haberlo conocido? No. Puedo preguntar ahora sí algo muy bonito. O sea, realmente el objetivo del video. ¿Qué te hace quedarte con esta persona? ¿Por qué le dijiste, sabes qué? Me la rifo, quiero estar contigo. Es una persona muy amable y creo que también me hace superarme a mí. ¿Algo más? Pues nada, su personalidad. Ay, ajá. ¿Y qué te hace estar con ella y decirle, va, ok? ¿Halo estar contigo? Estás muy bonita. Bueno, ya muy bien. Me cae muy bien también. Estás simpaticón. ¿Estás simpaticón? Todas aquellas personas que quieren encontrar el amor así como ustedes lo están viviendo justo ahora. Pues que le echen ganas. Pues yo creo que no es algo que se busque realmente, sino algo que llega solo. Entonces. ¿Qué te hace eso? ¿Qué te hace eso? Me dice risa, la güera. Mi historia comenzó con esa. ¿Cabe con quién? ¿Con ella? Incantumar. A ver, la de Leblén. María. María, ¿qué onda? Yo tomo un amor que se llama María. Quiero que estés de acuerdo o en desacuerdo con la historia que va a contar, ¿ok? Ajá. Que mi hermana vendía a Andrea y me mandó por unos zapatos. Y yo dije, pues, voy a aprovechar y voy a buscar trabajo. Que me metí en una cuadra que está bien escondida y vi en la trera. Y le dije a la chica que andaba ahí, oye, para ir al trabajo. María. Y así. Y ahí al día siguiente llegué al trabajo y le empecé a hablar por una pelota y de ahí ya nos hicimos amigas. Y así empezó a hablar por una pelota. ¿Qué sucedió, güey? ¿Cómo se llamaba? María. 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 Se casó con otro porque la abandoné. ¿Te llamas Marisol? María. Marisol, pero me dice María. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y así nos decimos en el trabajo todas. María. ¿Qué problema es que tiene Ana María? Y tú, ¿qué opinas? Marisol. Nada. ¿Ya se fue? ¿Por qué te dejó sola? Es que le da pena. Esa conta me da mucha nota de guía. ¿Qué hacen para ser buena mía? ¿Qué haces? ¿Qué haces para ser buena mía? La escucho, le doy consejos. Bueno, mandaré un saludo a alguien especial. Le mando saludos a mi mami. Ay, a mis compañeros del gym. Bueno, aquí estamos con Chara. ¿Cómo se conocieron? Oh, vaya. Bueno, conocimos en un salón del reino de la congregación en Cochacuacos, Veracruz. Hola. ¿Eles de Cochacuacos? ¿A poco? Yo soy de Cochacuacos, soy tu paisana. Pues hace 40 años, más de 40 años, pues no había trabajado en Monterrey y se fue a Veracruz, allá a los complejos petroquímicos. Y este señor se fue a trabajar allá, pues después de un tiempo. A mí me invitaron a ir a la congregación central de Cochacuacos. Bueno, yo fui, pero yo iba solterita. Perfectamente equilibrado. Pasaron ya varias visitas que yo hice a la congregación, pues entonces ya lo conocí a él. Pues así nada más, como si, ¿cómo te diré? Como una persona, no, una persona más. O sea, pues él empezó a visitarme en casa. ¿Y le gustó desde el primer momento que la vio? Así es. ¿Y qué le dijo para conquistarla y enamorarla? Directo. ¿Cómo? Quería casarme con ella. ¿Cómo? ¿Puedo preguntar por qué? No, este, en realidad siempre se hace de una manera diferente. No es de inmediato que llega un güey. Es una visita nada más breve y ya se retira uno. Posteriormente a otras visitas uno ya se va agarrando confianza. Entonces sí, ya este, ya queremos ser pareja. Ya después con un poco de tiempo los casamos. No, él es muy serio. Casi ni hablaba. ¿Por qué le gustó? Ah, porque, pues, no sé. Pues sucedió, güey. Así es la química, ¿no? A mí se me hace una historia muy bonita, muy romántica. Usted tiene mucha suerte. Cuando tú conoces a una persona que tiene principios, sabes que hay más confianza porque no te va a dañar esa persona. O viceversa. Al contrario, lo que va a hacer es protegerte y cuidarte. ¿Qué le podría decir a todas aquellas personas que las están viendo a ustedes dos y que dicen, ah, yo también me quiero casar, yo también quiero ser feliz? Bueno, este, para poder ser feliz necesitan que los dos estén unidos conociendo a Dios. Si tú respetas a Jehová y a Jesús, pues también vas a respetar a las demás personas. Ay, me divertimos tenerte en este video. Espero que les haya gustado. Por favor, da tu like. Comparte este video con todos sus amigoches. Sigue nuestro mundo en nuestras respectivas redes sociales. Y, pues, nada. Ah, activa la campanita de ratificaciones que quiero que te conviertas en cliente VIP. Pues nos vemos a la próxima. Mi nombre es Redmitch y gracias por ver. Redmitch y gracias por ver.